Dale aplauso al que fue a la cruz, al que está a la diestra del Padre, al que fue a preparar morada. ¡Oh, viva la buena morada! Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado es hoy. Los placeres he dejado y les sigo deseo. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, yo le entrego alma y cuerpo, busco su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Siente el fuego de su amor cuando te rindes a Él. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, gloria a mí, Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, yo me rindo a Él, nos sentimos como iglesia, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Solo voces y la iglesia dice, yo me rindo a Él. Ay, Padre, estoy escuchando eso. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Solo voces. Solo voces, la iglesia sube su voz y dice, yo me rindo a Él. 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 Y quiero serle fiel. Vamos otra vez, solo voces, solo voces. Yo me rindo a Él. 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 yo me rindo a Él, aleluya, yo me rindo a Él, todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel, yo me rindo una vez más, yo me rindo a Él, Él es en ese lugar, yo me rindo a Él, todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, yo en mi casa, quiero serle fiel, oh sí Señor, quiero serle fiel, aleluya, 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 mi babas, mi babas, ¡Suscríbete al canal!